Esta tarde estuve con Leo Sbaraglia y estuvimos charlando un montón y como bien decías vos, no solamente con la promoción de su espectáculo sino que nos sentimos muy cómodos y me habló de muchas cosas más. ¡Qué maravilla! Muchas cosas más. Puntos suspensivos. ¿Se va a ver hoy? Se va a ver hoy, toda la entrevista con él. En esta primera parte sí hablamos del espectáculo. ¿Querés ver? ¿Tenés la primera parte ahora? Sí, ya. Quiero verla. Por favor. ¿Cómo viviste este éxito arrollador que estás teniendo en Uruguay con el territorio en el poder? Porque sinceramente ha sido una gira por el interior y bueno, ya un jueves agotado en el Solís y vamos por este otro jueves, 29 de marzo. ¿Cómo vivís ese recibimiento del público en tu faceta como cantante? Bueno, en realidad, viste que no es... Bueno, es una nueva faceta en el sentido de que estamos con músicos pero no es de cantante. O sea, canto tres, cuatro temas nomás. Es más, es más que este es un espectáculo que no se lo puede catalogar en una cosa en particular, ¿no? Porque tampoco podrías decir que es teatro, tampoco podrías decir que es solo actuación, sino que es cierto. Y tampoco puedes decir que es un concierto musical, ni un espectáculo. Es un espectáculo, digo, en ese sentido es algo que se fue gestando, que fuimos armando con Fernando Tarrés, que es de alguna manera el que planteó este diseño de trabajo de músicos con pantalla cinematográfica y un actor. Justamente lo que hacemos arriba del escenario es algo que tiene que ver con una especie de diálogo justamente sonoro, musical, rítmico, con un violinista que es Damián Bolotín, con un contrabajista que es Jero Carmona, con un guitarrista que es Fernando Tarrés. Y, por supuesto, siempre aportando y apostando al contenido, que son diferentes relatos en primera persona, de diferentes momentos históricos, de situaciones extraordinarias, pero de personas que son normales, ¿no? Y que hablan de una manera llana y normal y tranqui. Lo que pasa es que todas dan cuenta de situaciones, de alguna manera de encierro, situaciones que tienen que ver, bueno, con la dictadura en la Argentina, con el holocausto nazi, con la Inquisición. Entonces, bueno, son todos temas que dan cuenta de lo que el ser humano fue haciendo con el propio ser humano. Cómo se fue construyendo y cómo, de alguna manera, son situaciones que se han, ciertas situaciones de desordidez, se han normalizado, ¿no?, en diferentes momentos históricos. Eso es un poco de lo que habla el territorio del poder. Grande Leo, y qué mejor manera de festejar el Día del Teatro que fue ayer, con este cuadrazo, ¿no? Exacto, y justamente nos hablaba de lo que él ama, el Teatro Solís, y el orgullo que es para él justamente presentarse en ese nuestro teatro, y de lo que le gusta de Montevideo, cuáles son las costumbres que se llevó, porque viste que él estuvo viviendo acá por diferentes proyectos actorales, así que escuchamos de parte de él lo que disfruta nuestro país. Esperabas esto en Uruguay, tanto en el interior como esto que está pasando con el Solís, porque no es detalle menor que el jueves 29 a la noche. Es un jueves de Semana Santa, en el que toda la semana Montevideo estuvo vacío, y el hecho de que se llene el Solís para ir a verte, habla y habla y dice mucho. Mira, yo estoy muy, digo, para mí, trabajar en ese teatro, que es el Teatro Solís, es un sueño cumplido. Para mí es de los teatros más increíbles que hay, no solo en Latinoamérica, sino de verdad en el mundo, es de los primeros, creo que históricamente es el primer teatro, creo que está fundado en 1852, si no me equivoco, 1872, creo que en 1852. Es el primer teatro hecho en Latinoamérica. Es un teatro espectacular, la acústica que tiene. Yo siempre soñé, digo, yo en Argentina no tuve la suerte de trabajar en un teatro de estas dimensiones. Así que estoy de verdad muy agradecido. Y tener la respuesta tan increíble que tengo de la gente acá en este país, bueno, que yo siento que, bueno, por supuesto yo trabajé mucho en Uruguay, trabajé en cosas que siento que fueron importantes para mí, como Plata Quemada, como Besos en la Frente, ni más ni menos que con China. Después en las temporadas del himnotizador que también se hicieron acá en Uruguay con la gente de Oriental. Digo, tengo un vínculo muy fuerte y cada vez más fuerte con este país, evidentemente. Pero bueno, debe haber algo, obviamente, de química, de relación, de representación mutua. Yo creo que yo me siento representado y evidentemente siento que represento algo de acá. Entonces siento que eso está, eso está y es una verdad. Sin duda que sí, que artísticamente, bueno, por supuesto que eso es un placer acá en Uruguay. Y cuando estuviste viviendo en Montevideo, ¿cuáles son las costumbres más cotidianas, no? No para el artista, sino para el leo de todos los días. ¿Qué se te pegó de acá? Por ejemplo, vos ya tomabas mate, ¿cómo te llevaste con la rambla? El mate, yo, el mate, bueno, yo soy rematero ahora, ahora. Pero después de, perdón, ¿después del periodo de Montevideo o qué? Claro, no, yo es así. Yo, mi mamá siempre ha tomado mate y siempre nos ha compartido, viste, los domingos o las tardecitas de mate. Pero nunca es que a mí se me había instalado. Yo tomaba mate, pero nunca se me había instalado. En los últimos 10 años, te diría, en algunas que otras vacaciones, cuando me iba de vacaciones, que tenía como que alquilaba una casita con un jardincito, no sé qué, a la mañana me levantaba temprano a leer y me empecé a hacer mi mate para mí. ¿Viste? Bueno, a la mañana. Es un cambio, el de uno y el que lo conviene. Y ahora, fíjate, a tal punto, pasé por acá, entonces ya tengo el mate uruguayo con boca ancha. Casi toda la yerba que uso es yerba uruguaya mezclada con una yerba orgánica de Misiones Argentina. Esa es la mezcla que yo trato siempre de hacerme, en la medida de lo posible, para no aburrirme. Y después todo lo demás es uruguayo, la bovilla. Y acá se me terminó de instalar completamente la idea de tomar mate todo el día. Y fíjate, a tal punto que yo ya no tomo café, tomo solo mate. Lo que tiene, no sé, a mí me gusta mucho venir acá porque, bueno, porque podés encontrarte con una parte, no sé, de tu identidad que también está buena, que hace bien, ¿no? Que en el primer bloque me dijiste que tenías una chapita para mí, creo que me la cuentes. Exactamente, porque se corrió un rumor muy fuerte en los portales argentinos y programas argentinos también de que había aparecido una señora que decía ser la hija de la pareja de Leo Esbaraglia. Esta señora, la hija es, no sabemos el nombre, pero sí Rosa Virgilito es a quien se lo vinculó a Leo Esbaraglia luego de ver una foto juntos y se inventó toda una historia alrededor de esa familia. Por supuesto, yo no pude dejar de preguntarle de qué se trataba. No había existido la palabra del actor previa a esta nota, por eso es tan importante lo que nos cuenta sobre su supuesta pareja y el problema que hubo. ¿Lo escuchamos? Sí. No sé quién está haciendo correr una información de una persona que yo casi no conozco, que es esta Rosa, Rosita o Virgilito, que fue una persona que fue alumna de mi vieja, que es una periodista que se dedica, no sé si a la radio, no tengo ni su teléfono. Quiero decir, no hablé más de tres veces en mi vida, o sea, más de tres palabras con ella, me hizo un par de selfies porque me vino a ver al teatro y vino a verme con mi hermano también. Digo, ella se deslinda completamente de la responsabilidad de haber inventado esto, no sé quién lo inventó. Pero bueno, y no sé bien cuál es su situación con su hija ni con su no hija, no sé si tiene hijos, si no tiene hijos, no tengo idea de nada. Alguien metió mi nombre ahí, no sé para qué. Digo, entonces yo, me pareció que no era ni necesario hablar del tema porque dije, esto es pura sanata. Nada, no, no, son... Yo creo que alguien de pronto te mete tu nombre para que se intoxique con algo. Pero bueno, nada, lo único que te puedo decir es, no tengo idea de lo que están hablando.